La segunda parte, está bien, bien. El plan de fe se convertía en rojo, ¿no? Vamos a probar, sí. Podemos aprejarse, ¿no? Se llegó a hacer un molde en la cara de Paul, que lo hizo el sobrino de Miguel Césé, o Miguel Cataluña Césé. Pero ya se para el rodaje, se iba a rodar en casa de San Alephana, y ya no, al final no podía, y tal, y no sé. ¿Y esta vez habrá guión? Sí, sí, esta vez hay guión. Lo mandaré a los que me da y seguramente presentan, y a los que presentan, le mandaré la sinopsis. Yo me incluyo por el audio, por el picadillo. Ya podríamos chicar el picadillo. ¿Por qué estás tirando la casa por la gente? Bueno, pues la verdad que ha sido un... inmenso placer teneros a los tres aquí. Ha sido no solo un placer, sino un honor. Porque este trabajo merece, no solo el trabajo de Víctor, sino el de Arturo, merecen una exposición con un público que realmente vibre con este tipo de formato, este tipo de creaciones. Aquí en Cutrecón, esta es vuestra casa. y la verdad que pido un muy fuerte aplauso. Gracias. Y es que os quiero hacer una sugerencia o una repetición, sobre todo a los que vayáis a dirigir o estáis dirigiendo, ya sea un corto o lo que sea, hacerle algún día un homenaje y gritar motores, porque eso, vamos, yo lo estoy haciendo ahora en los rodajes y al menos una toma hay que evitar motores.